Como parte de la organización del Partido Revolucionario Institucional en el recién creado décimo municipio Bacalar, tomó protesta el Comité Directivo Municipal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares en ese municipio, evento en el cual el diputado federal por Quintana Roo, Luis García Silva, convivió con autoridades municipales y especialmente con líderes de las bases del partido, con quienes tiene una gran amistad derivada de su liderazgo durante el periodo que dirigió la CNOP en el estado. Asimismo, dio instrucciones de dar soluciones inmediatas a solicitudes hechas por habitantes de la comunidad y líderes de organizaciones civiles. De esta forma, el diputado federal, a pocas semanas de haber asumido el cargo, ha visitado casi en su totalidad su distrito, que comprende a cuatro municipios de nuestro estado, entre ellos uno de los más grandes del país, Otompeblanco. ¡Gracias!